La muestra básicamente es sacarse una foto y ver de primera mano las copas que la AFA en un gesto federal real ha traído a todo, ha llevado a todo el país. Y nosotros en la provincia de Santa Fe, como vos decías, lo hicimos en varios lugares y ahora lo traemos a la ciudad. Va a estar en un lugar emblemático, en el hall de la Casa de Gobierno, donde está ahí el busto del brigadier, nuestro escudo, y van a estar la Copa del Mundo, la finalísima, la Copa América, que desde que empezó a dar vuelta, no, otra chapita, es la misma, desde que empezó a dar la vuelta por la provincia hoy, le agregamos una chapita, la de Estados Unidos, y también otra Copa de Santa Fe, que es un orgullo, o sea, haciendo contraste, como hacemos siempre, de visibilizar cuando hacemos un evento, cuando hacemos algo, lo nuestro, va a estar exhibida la Copa de Santa Fe, que este año fueron siete deportes, va a estar la de fútbol, la de básquet, la de, perdón, la básquet no, la de volei, que ya terminaron, la de hockey, con sus campeones, también formando parte de esta muestra. Y bueno, convocar a los santafesinos, es una oportunidad muy linda, es emocionante, hay imágenes, hay retratos, o sea, realmente uno cuando está ahí siente como, se siente Messi o la escaloneta levantando la copa, es libre y gratuito, esto es el viernes 15, desde las 13.30 a las 18 horas, y el sábado 16, desde las 9 de la mañana a las 18 horas. En el hall de la Casa Gobierno hay que hacer, venir con tiempo, hacer la cola, en la plaza va a haber un montón de actividades, cosa que esa cola, o ese volante, o el después de sacarse la foto, también sea algo atractivo, es lindo para venir en familia, va a haber emprendedor, va a haber juego, la gente de deporte, de cultura, y de turismo está organizando muchas actividades.